¿Has tenido como cuatro accidentes? ¿Es que los carros que compras vienen sin frenos o es que no sabes manejar o te gusta correr o eres un sinvergüenza? ¿Qué es lo que pasa? Yo llevo aproximadamente tres años sin carro y solamente uso Uber y tengo los amigos míos que me dicen, cabrón, cómprate un carro. Y yo los carros los respeto, les tengo mucho respeto. He tenido, como tú dices, cuatro accidentes, pérdida total, donde el carro termina esbaratado, completo, como decimos en Puerto Rico. Y yo salgo bien, sin un rasguño, sin un rasguño. Y en dos de los accidentes andaba como con mi novia, con mi pareja y también salía nada. Nunca hemos sufrido nada físicamente, pero el carro termina que no se puede ni usar. Y pues a mí no es que me gusta la velocidad, pero tú sabes que a veces hay que llegar temprano a los sitios, tú me entiendes. Entonces, uno, como decimos nosotros, el pie en el pedal. Y pues sí, dos han sido por velocidad y dos han sido por cosas de la naturaleza que ha estado resbaloso o las gomas me resbalan el carro y termino yo, estoy jodido. Pero, hermano, le doy gracias a Dios que me ha dado cuatro oportunidades. Yo por eso valoro mucho la vida, ¿me entiendes? Para mí es grande todavía estar aquí. Y te digo, bro, le tengo un respeto a los carros que todavía no me he sacado uno. Prefiero seguir andando en Uber, no me importa. Papi, sigue en Uber. Sigue en Uber. Sigue en Uber. Es mejor.